ansiedad y depresión en el cuerpo. ¿De qué manera estos trastornos que consideramos meramente psicoemocionales pueden afectar nuestra salud física y con ello indudablemente empeorar la calidad de vida? Que no niego, y dentro de mi profesión, por supuesto, que el simple impacto psicológico de ansiedad o depresión nos lastima y infiere negativamente en la calidad de vida. Sin embargo, cuando eso también se incrementa por el cuerpo, tristemente no podemos negar que la vida pierde una enorme cantidad de brillo, sino que, por no exagerar, casi todo. Así que, como es nuestra costumbre, te voy a pedir que te pongas cómodo, cómoda, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel, todos los músculos que cubren tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. Así como tu espalda, siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. состояниes efectivos y呼� en Almighty God Rodwell. ¡Baraño ! Relaja tus músculos, tus rodillas, emocionesmun elites, Siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Reflexiona. Tu salud mental es más importante que cualquier situación o inclusive que cualquier persona. El cuerpo sano es el producto de la mente sana. No estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar correcto, mirando las cosas de la manera equivocada. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su actividad habitual. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes.